Mañana será el primer día y te voy a hacer sin tu compañía Mañana será y ya me enteré que te acostarás ahora que voy a hacer Y dime tú en qué colegio vas a estudiar y en qué recreo seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa en la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa en la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa la frontera Nos abrazamos y en un avión de papel te escribo adiós de amor Y en un avión de papel te escribiré mamita que te amo El día que te invité a este concierto no sé qué sentí cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escudir porque no te dejó salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Que a ellos no les guste que yo sea para ti Es que este amor no se acaba ni se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar ¡Canta conmigo! 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 No, no, yo sin ti no vivo más y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer Yo sin ti no vivo más y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer Sin ti otra vez, sin ti otra vez, sin ti Te tengo presente de sol a sol Estás en mi mente y en mi corazón De sol a sol te tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentan Me gustan para mí Y es que ya no saben quién es esa coña De mi existir y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Usted De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero Y yo soy la luz que te alumbra mi existir Loquito, 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 loco crazy por ti Esa es la suerte, tengo presente Te quiero, querida, pero yo te quiero para mí Ven en casita, en casita En casita Igual y otra vez Vente, vente, vente Con la sol, te tengo presente Esa es amor, yo sé que tú lo sientes Esa es la suerte, tengo presente Porque es algo hermoso y diferente Esa es la suerte, tengo presente De amor profundo siento por ti Esa es la suerte, tengo presente No importa que hable para la gente Te quiero, siga, siga, siga Cincuenta años después ¡Gracias! 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 Aplausos de su casa para ellos, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.